La Cámara de la Comunidad pero no puedo creer este sabor. Ah, hermanito, porque toda la sorpresita que tenemos para el cierre del programa. Cámara, mira para allá cómo está el ambiente de aquí. Mira a esta gente. Les gusta la fiesta, de verdad. Oye, ¿cómo suena eso, mano? Mamá, pero si eso es fuera de liga, hoy sí. Esa es la Fénix Steel Band de aquí de Arecibo. ¿Y cuántos años esta gente lleva aquí? Bueno, yo no sé cuántos años llevan, pero el director, Miguel Román, tiene una tradición que lleva haciendo este tipo de trabajos de que tiene como diez años, más o menos. O sea, que desde Chamaquitos, desde Chamaquitos tiene esta tradición. Pero vamos a repetir eso para adelante, ¿verdad? O sea, que el que vaya en pana es tuya. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Epa! 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 Y en donde estoy, en Arecibo, en donde estoy En donde estoy, en donde estoy En donde estoy, en donde estoy En donde estoy, en donde estoy ¡Bullet! ¡Juega! ¡Wow, wow, wow, wow! Señores, ustedes la forman, pero de verdad ¡Ah, que se oiga esa bulleta! Este pueblo es bien bullanguero ¡En donde estoy! ¡Arescibo! ¡En donde estoy! ¡Wow! Señores, sí, sí, les presentamos Esto es la Fenix Steel Band de aquí, de Arecibo Con su señor director, Miguel Román Miguel, maestro Miguel, tengo entendido que tú llevas Treinta y pico de años trabajando En este tipo de industria, esta música de los steel drums Desde que eres un niño Desde que tenías como diez años Fue que comenzó todo esto A los diez años pegué a tocar drones Y a los trece hice mi bandita Eso fue, espérate Estamos hablando de los setenta, ¿verdad? Setenta, por ejemplo Cuando todavía no había llegado El boom grande que entró en Puerto Rico Más o menos en la década de los ochenta Que se alquilaban los terrenos aquellos Los potreros aquellos Y eran festivales de música de steel drums Pero ya, antes de eso, ya tú estabas en eso Aquí en Puerto Rico Porque obviamente la música de steel drums Es viejísima Pero el movimiento, ¿verdad? La explosión ocurrió en la década de los ochenta aquí Yo lo recuerdo Sí, habían sobre veintiuna bandas Veintidós bandas Te pregunto ¿Cuántas octavas hay aquí? En esa... Ahí viene... A ver si la cámara puede ver esto Vamos a enseñarle esto, ¿verdad? Aquí, cámara, mira Tú ves aquí que esto está marcado Hay una marca aquí Hay otra marca aquí Cada marca de eso es una nota musical ¿Cuántas notas hay aquí? Ahí tiene... Ahí en octavas tiene cuatro octavas Cuatro octavas Eso es bastante amplio Y en el caso de esto de los drones Los drones grandes Que esto es el bajo Cada drone tiene cuántas notas? Tiene tres notas Tres notas Tócate ahí algo, ven, ese drone Para que la gente aprecie la profundidad de esto Que si esto fuese una orquesta Pues esto es el equivalente a lo que le llaman los timpani Que son los tambores esos que son grandísimos Obviamente las congas las conocemos todos Estos tambores de aquí me intrigan ¿Cuántas notas tú tienes aquí? Tengo veintiocho Veintiocho Dale un sonidito a eso Esto para beneficio de la cámara que lo pueda ver Entonces le pregunto Me voy para acá otra vez Te pregunto Miguel ¿Cómo es que tú afinas? ¿Cómo es que se afinan estos tambores? Porque tengo entendido que ustedes los afinan en 440 Que esto está afinado Y se siente, se oye Para esto tenemos un maestro Y el maestro es aquel caballero Ah pues espérate Yo regreso para allá otra vez Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme Luis Maldonado Luis Maldonado Para mi es un placer ¿Cómo es que se afina esto? Esto se afina como los otros instrumentos Con una medida de sonido No, pero abúndame un poquito más en Arroba Bichuela Para que la gente lo entienda Hay una medida de sonido electrónico Que se usa para afinarlo Claro, sí Que te lo marca la agujita Si estás en 440 O no estás en 440 Pero, ok Pero ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo Esto no tienes que apretar Ninguna tuerca No hay que dar calor Hay que ir elaborando cada nota Ok Cada nota Darle con martillo Hacia arriba, hacia abajo Y los lados Para obtener el sonido Pues si estás a martillazo Yo puedo afinar esto No O desafinarlo también O sea Una vez Está construido el tambor Él se puede desafinar Puede desafinar Dependiendo de los cantazos que coja Y entonces Para volverlo a afinar otra vez Es a cantacito también A cantacito con la medida de sonido Y con calor O simplemente con los cantacitos Con calor también Está interesantísimo Son sopletos Tú utilizas para afinar Entonces aquí estamos hablando Hablamos dos nada más en Puerto Rico Que hacemos los drones Que es Jack Warren En el área de San Juan Y yo en Areci Oh wow Jack Warren Pero nosotros lo conocimos Otra cosa Sí De hecho ¿Qué tú dices producción? Jack Warren fue el que estuvo Que se asocia con las antillas menores Británicas Holandesas Las Islas Vírgenes Etcétera Pero señores Esto Vamos a Vamos a Vamos a ponerlo más General Esto es música del Caribe Punto Esto no es música De ninguna De ninguna región En particular De ninguna nación Sí De una región Sí El Caribe Es música caribeña Es música que es sinónimo De alegría De fiesta ¿Quién no se pone de buen humor Cuando escucha Una cosa como esta? Suénalo ahí Suénate algo Suena Suena Tócate algo Para poner esto A gozar Y salgando otra vez Esto es buen humor Esta música de alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!